Música Inspector, bueno, un gran desafío, el inicio del ciclo en activo, puso hincapié fundamentalmente en el respeto de las burbujas en la hora de dar clase hoy. Efectivamente, como es de público conocimiento, una de las de nuestras escuelas, la José Jiménez Lagos activó el protocolo de seguridad, de bioseguridad, de manera inmediata. Y en este sentido, agradecer la capacitación que las directoras tuvieron con todo el personal durante el día 17 y 18, con lo cual los docentes y el equipo directivo pudieron llevar adelante esta activación. Y lo que establecía en la reunión era la importancia de mantener, fundamentalmente, el respeto por las burbujas que las directoras han organizado, que garantiza, en cierta manera, la forma de trabajo seguro para evitar cualquier tipo de contagio. En este sentido, es en la manera en la cual, únicamente en la escuela, estuvo comprometida la burbuja del personal directivo y de dos docentes en el establecimiento. Otro tema clave que también remarcó en el día de hoy tiene que ver que los docentes no son médicos, no brindan diagnósticos, simplemente informan y son los profesionales encargados del tema de brindar los diagnósticos y la apertura o no de colegios. Efectivamente, en el protocolo que salió este año para la reapertura de los centros educativos, cuenta con total claridad sobre el desempeño y los pasos que hay que seguir, en donde será la autoridad sanitaria de la localidad quien va a definir la continuidad y la modalidad informando a las autoridades de la escuela y las autoridades a las autoridades superiores. En este sentido, remarcar eso, que el diagnóstico que realizan las autoridades sanitarias son las que van a definir la continuidad, la suspensión de las actividades presenciales y la continuidad de las actividades virtuales remotas. Oscar, indudablemente es lo que se planteaba, un año con un comienzo totalmente diferente, ¿no? Es así, volver a la nueva presencialidad significa fundamentalmente comenzar a aprender todo esto nuevo, en este periodo de ambientación que van a tener nuestros estudiantes, comenzaremos a enseñar estos nuevos hábitos y las formas de comportamiento, y en ese sentido, las familias, tanto el año pasado como este año, tienen el gran desafío de acompañar lo que la escuela está llevando a cabo como futuros desafíos para esta nueva presencialidad. Muchas gracias. 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 Gracias.